Es difícil probar lo que dice Carmona, pero si realmente es así, estamos ante un hecho realmente grave. Bueno, Carabélico de gestión. Está perfecto. ¿Ustedes ven un intento de desestabilización en el intendente? No, 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 nada más alejado de eso. Creo en esto que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno habla y lo que uno dice. Eso no quita que uno pida un informe, que uno pida una información y llegue hasta las últimas consecuencias para que el vecino de Trenquelauken se quede tranquilo, de que se investigó y de que se le está cuidando cada peso que pone para que cada día esté mejor. Germán, creo que está muy lejos, por lo menos de los concejales, de todos los concejales de Trenquelauken, desestabilizar a Raúl. ¿Puede haber una interpelación o un llamado de atención, no sé si interpelación es la palabra, pero hacia Carabélico? Está dentro de la facultad de consejo, hace una interpelación, sí. ¿Carabélico, afecto? Sí, sí, a cualquier funcionario. Hasta un concejal lo pongo a interpelar, en realidad. Está bien, eso técnicamente, pero en los hechos, ¿se ha conversado la posibilidad entre los bloques de que pueda haber un llamado de interpelación a Carabélico? ¿O a Feito? Yo interpelarlo, no sé si se va a interpelar a José o no. El intendente puso todos los expedientes y inició un sumario administrativo dentro del municipio para esclarecer este tema antes de que esto saliera y puso todos los expedientes, te digo, al bloque de concejales radicales que estuvieron con él para ver todo lo que es la documentación, la facturación, para llegar a una conclusión, a ver qué fue lo que pasó. Y si realmente dentro de lo que es el sumario administrativo hay algo que no es normal o que es tuyo, obviamente que las consecuencias y el castigo que van a tener los culpables tiene que ser con todo el rigor de la ley, esto es claro, no importa el cargo que estén ocupando. Pero el intendente en ese sentido se mostró realmente muy abierto y se puso a disposición para investigar a ver qué fue realmente lo que pasa con Carmona. La última que les hago, ¿cuál es el bloque oficialista hoy? Qué buena pregunta Mario. Y con el último bloque que se reunió el señor intendente fue con el radicalismo. No hay un bloque que sea oficialista hoy, entre en qué lado. Hoy es un caso atípico, es un caso que tiene 16 concejales en contra. Y vos querés, lo que decía Castillo, que hay un plan para desestabilizarlo, con 16 concejales en contra se le pide un juicio político y al otro día está en la casa el intendente. O sea, no veamos fantasmas, como dice el claro, tiene 16 concejales en contra el intendente. Porque el intendente reconoce que es de un partido, que es el Frente Renovador, que no tiene ningún concejal dentro del Consejo Liberante. Tiene 16 concejales que no le van a responder al intendente. Si hubiera un plan de desestabilización ya el intendente no estaría más siendo intendente, esto es más que claro.